¡Wooow! 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 Muy buenas a todos y bienvenidos, unid más a mi canal chicos Bienvenidos a Epic Cars Aquí estamos devueltos una vez más Vamos a poner a prueba sin más preámbulos Vamos a poner a prueba la velocidad de este coche Ya que en el anterior vídeo fuimos a tunear Fuimos a conseguir dinerico Fuimos a comprarnos este coche Y no nos dio tiempo a poder apreciar La velocidad que alcanza este coche Estoy a punto de alcanzar 400 km por hora Al 100% Vamos a ver si lo puede conseguir Anteriormente estuvimos a punto de conseguirlo Pero es que no me da tiempo de poder conseguir Los 400 km por hora Ya que este coche corre tanto Que es que no sé si le da tiempo Las texturas de cargar Porque es que no veo nada conduciendo Vamos a ver si lo podemos conseguir chicos Reventad el botón de like antes de comenzar con el vídeo Si podéis dejar un pequeñito like No cuesta nada dejar un like chicos Así que os lo agradecería un montón Vamos a ver si podemos conseguir los 400 km por hora Que es lo que me propongo hacer en el vídeo de hoy Vamos a divertirnos también Vamos a intentar volar también con el coche Así que vamos allá Ojo 380 ¡Wow! 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 ¡Oh my God! ¡Dios! Este coche Es que este coche lo tiene todo Este coche lo tiene todo Este coche es lo mejor He visto en mucho tiempo Y no lo conocía Me daba miedo comprarlo Lo he comprado No tengo miedo ahora a conducirlo Vamos a conseguir Los 400 km por hora Si el tráfico Por supuesto Me deja Hay bastante tráfico Podría decirlo Vamos allá A ver Tengo que ir en línea recta No sé si yo creo que esta carretera es mucho mejor Vamos a intentarlo por aquí O sea La principal función de O sea La misión principal De este vídeo Es llegar a los 400 km por hora Al igual que a los 5000 likes también Así que Vamos a intentarlo Yendo por aquí ¿Vale? Así que Por aquí ¿No? Sí Vamos allá Voy a tener un pequeño nitro Le he puesto ruedas de agarre O sea Con las ruedas de agarre Hace que el coche vaya a una velocidad Brutal ¿Vale? Lo difícil es que Haya dos coches Y que no me pueda mover Con la velocidad a la que voy Tío Voy a reventar el coche al final Ya verás Venga va Creo que Primero voy a ir Y al volver Va a ser cuando Reviente el nitro ¿Vale? El depósito de nitro Vamos 350 km por hora Buah Es que no me da tiempo Tío Voy a la gasolinera aquí A poner el coche bien Es que realmente me da igual O sea Me da igual conducir mal ¿Sabes? Lo que quiero es Intentar conducir Y llegar hasta Los 500 km por hora ¿Vale? Perdón Los 400 400 ¿Te imaginas que llegamos a los 500? Madre mía Serena locura Vale ¿Qué es esto? Vamos allá Vamos Dios Vamos 360 Es que no No puedo No puedo ir al coche Estoy girando a la izquierda Oh Que casi me mato Madre mía Vamos ¿Dónde debería de probar este coche? Tío Vamos a ver Aquí hay una recta Muy recta Vamos a probarla aquí A ver el coche Creo que con diferencia Es el coche más rápido De todos Cuando digo que es el coche más rápido Es que lo es Vale Vamos a ver Es que no me dejan pasar Me cago en sus vidas Vamos allá Creo que por aquí va a ser Por donde voy a coger Ostras Chaval Tengo una hoja encima del coche ¿Me la puede quitar? ¿Me la puede quitar? Gracias Vale Me acabo de reventar un poco el coche Tengo que decirlo Pero bueno Vale, a ver Cogemos un poco de carrerilla Hasta aquí estará bien Tú no frenes Me cago en ti Tú tampoco frenes Vale A por los 400 km por hora El récord Vamos Vamos No puedo ¿Qué? Acabo de ver He visto un camión volando Vamos 340 360 370 380 Y es que el coche te pide más Que es que no puedo frenar con el coche Esto es una locura Este coche es una chetada Es que no Dios 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 chaval Que maldita locura Es que además Hay una rampa Hay una rampa Que vais a flipar Pero La vamos a probar luego ¿Sabes? Por cierto A todo esto ¿Cuántas estrellas me han puesto En el radar? Por ella 355 Dos estrellas Nada más ¿Me lo estás diciendo en serio? What the fuck Eso tiene que llegar a 180 A 380 acogidos Eso tiene que llegar a 400 Tiene que haber alguna calle Alguna calle Alguna carretera Algún lugar recto Tiene que ser desde este punto Hasta este punto Vamos a probar por aquí Ahora vamos allá Creo que puedo ir por aquí Es que me da igual chocarme Chocarme con todo Ahora mismo Te lo juro Vale ¿Puedo ir en línea recta? No No puedo O si, si que puedo ¿Qué es esto? Es que me acabo de chocar Vale, a ver Ojo y atentos ¿Eh chicos? Creo que por aquí Podría alcanzar Los 400 kilómetros por hora Sé que el coche lo alcanza Lo único que falta Es que se quiten del medio Tío Qué rabia Vale Me cago en sus vidas A ver A ver No, solo viene a ir a cerca Aquí Tiene el coche reventado ya Y no, no es culpa Realmente no es culpa De los NPC De tantos coches Sino que realmente La culpa es mía Por ir a tanta velocidad Vale Lo voy a volver a intentar Vamos a ver Tengo que ponerme Aquí Para coger la máxima Carrerilla posible Nada Oye Que es que están Todos los coches Hoy En contra mía No quieren que coja Los 400 kilómetros por hora Es que no da tiempo Ni siquiera cargar Los coches ¿Cómo se quita esto? Ah, sí Vale, pues Aquí ponemos El punto Pongamos un poco De velocidad No, no Yo lo que va a arrepar No quiero Con este coche Lo que quiero son Los 400 kilómetros por hora Y lo voy a conseguir Venga, va Vamos Vamos Es que no me da tiempo Ni siquiera A ver Nada, tío 330 Vale Esta es la prueba ¿Vale? Uy, no Ostias 360 Ah, toma Por culo Vale Yo creo que aquí Lo podría conseguir ¿Vale? A ver si A ver si lo alcanzo Me voy a poner así Voy a esperar A que deje de De recargarse Los nitros Ahí está Ya tengo todos Los nitros cargados Vamos allá Voy a usar el primero Para coger Aceleración Vamos Vamos Vale Gasto 1 Gasto 2 Gasto 3 Gasto 4 Aparecen los coches ¿Dónde? Por la cara Por la cara Tío El juego no está Hecho Para poder Soportar Altas velocidades Semejante velocidad Tío Voy a volverlo a intentar A ver Pero voy a coger un poco más de carga Es que tiene que haber alguna forma En el que no haya coches De noche Es que también hay coches Tío Vale A ver Recarga Recarga de nitro Estoy esperando que se carguen los nitros Y Vamos Vamos Ahí voy Vamos Voy a poner en primera persona Así Para poder ver Perfectamente Vamos No te pongas en No te pongas en mi carril Hombre No Es que ¿La habéis visto? Se había puesto Aquí Y luego cogí Y se puso aquí Dios Estoy siendo muy hater Lo siento De verdad Es que quiero conseguir los 400 kilómetros por hora Pero es casi 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 Que imposible Tío Alcanzar los 400 kilómetros por hora Con este coche Pero los quiero hacer Y los quiero grabar con todos vosotros Ah Toma Por culo La T Creo que la T No sé City No sé Creo que la T Toma nitro Toma Digo Toma drifting ¿Qué te parece? Venga Hala Estoy así en primera persona Porque se ve mucho mejor Y si estoy ampliado también Es porque Es eso Es porque quiero Quiero ver Y no No llego a ver A ver si El tráfico Me permite Alcanzar los 400 kilómetros por hora Porque Los coches aparecen de la nada 360 380 ¡No! Vamos a intentarlo Es que no sé dónde intentarlo Tío Quizás aquí Por aquí hay un puente Súper tocho Súper largo Creo que es este Podríamos intentarlo por aquí Vámonos allí Venga Vamos a intentarlo por ahí Creo que Aquí a lo mejor Nos puede salir Nos está costando bastante Chicos Alcanzar Los 400 kilómetros por hora Ya que Es una velocidad Bastante alta Y como podéis observar El coche le cuesta bastante Ya que no Creo que el juego O sea La conclusión es que Creo que el juego Mira El retrovisor derecho Está un poco en la mierda ¿Sabes? Creo que el juego No está hecho Para soportar Semejante velocidad Ya te lo digo O sea Creo que es eso Porque si no No me lo explico Vale Vamos 3 3 3 50 3 3 70 Ah Toma Por culo Daño No pasa nada No pasa nada No pasa nada Metemos aquí Ahí está Arreglado A tomar por culo Anda que lo estoy haciendo Yo de destrozos hoy Vamos a intentarlo A lo mejor la policía Me ayuda ¿Sabes? Vale 350 ¿Qué hace? Un coche parado Es lo que yo digo El coche O sea El juego está Está haciendo No quiere que alcance Los 400 kilómetros por hora El coche no El juego no quiere El coche no El juego Que he tirado El juego no quiere que alcance Los 400 kilómetros por hora ¿Qué ha pasado? Tío Se me ha apagado una luz y todo Me cago en todo El juego No quiere que yo Que yo consiga Los 400 kilómetros por hora Es que está más que visto Está más que visto O sea Te lo juro, ¿eh? Ya está He tirado un carrito Ok Es que sé que Sé que es mi conducción Sé que es la velocidad Sé que es la agresividad Pero parece Que el juego No quiere que alcance Los 400 kilómetros por hora Es que me estoy poniendo Un poco agresivo Pero es porque Uy Cuesta un poco La verdad Me habéis jodido, ¿eh? Venga, va Voy a intentar ir así Voy a quitarlo un poco Porque es que ya no aguanto ¿Sabes? O sea, esto ya está colorado Se me ve colorado Esto es la cámara Creo Estoy así 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 Como bien No cargas Pues Ahí Ya va No puedo conseguir Ven No 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 Lo pego Tantos coches Tío Qué tantos coches Yo sé que este coche Alcanza los 400 kilómetros por hora Pero es que no me dejan es que no me dejan conseguirlo 370, 380 380, 390 394 394 es la velocidad que alcanza el coche tío 394 no alcanza los 400 kilómetros por hora por solo 6 kilómetros por hora pero para mi acaba de alcanzar los 400 kilómetros por hora me da igual, o sea es que me da igual es que estoy flipando oh my god o sea cuando menos me lo creía que lo iba a conseguir lo hemos conseguido chicos lo hemos conseguido y lo hemos estampado contra una fab contra una estación tío de electricidad oh my god ah vale se sale por aquí dios lo hemos conseguido chicos lo hemos conseguido no alcanza por 6 kilómetros por hora los 400 kilómetros por hora es el coche más rápido del juego sin más es el coche más rápido del juego tío a tomar por culo otro coche vale vamos a intentarlo otra vez ya lo he conseguido tío ya lo he conseguido lo he conseguido finalmente chicos vale aparta vamos no voy a gastar nitro hasta que tenga velocidades altas 3 500 3 70 80 90 94 y no alcanza más no alcanza más dios no alcanza más y mira como tengo el coche o sea un toque más y me voy a tomar por culo ¿sabes? vale uff bueno chicos chicas yo creo que ya va siendo hora de dejar el vídeo por hoy porque la verdad es que demasiado le estamos haciendo al coche lo vamos a cambiar de color a muchos os ha gustado a otros no realmente el coche este se merece ser de color y pintado de color dorado ya que es el coche más rápido con diferencia de todos la verdad es que es brutal es un precio bastante elevado que hay que pagar por este coche creo que sería uno de los más caros que hay en el juego sin tener que conseguir pues altos y cosas de esas pero bueno la verdad es que sinceramente se paga lo caro se paga lo lo difícil así que en fin vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya encantado muchísimo un gran like se agradece un montón hemos conseguido llegar a los 400 km por hora aunque la gente nos diga que no nosotros lo hemos conseguido chicos 394 si 394 km por hora ha sido la velocidad máxima que alcanza este coche aun así añadiendole un depósito de nitro más no lo ha conseguido pero nosotros decimos que si hemos llegado a los 400 km por hora lo hemos conseguido chicos así que sin más espero que dejéis un gran like en este vídeo ya que me ha costado bastante me he enfadado muchísimo me he cabreo bastante pero al final hemos conseguido saber si alcanza los 400 km por hora o no y si lo alcanza así que sin más espero que os haya encantado muchísimo este vídeo espero que dejéis un gran like espero que os suscribáis si no está suscrito para no perderos ningún vídeo y sin más un besito un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima adiós un saludo